Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de mis compañeros y de las personas que nos acompañan también presentes y en los medios de las redes. Pues hoy vengo ante ustedes para plantearles las razones de una problemática social que viven las personas con discapacidad. Si bien es cierto, todas las personas estamos obligadas a contribuir con los gastos públicos de la Federación Estatal y Municipal, pero también es cierto que existen acciones afirmativas en beneficio de los grupos más vulnerables. Esta legislatura en su momento aprobó el apoyo para un descuento en el pago de agua de los adultos mayores en situaciones vulnerables, en situaciones de pobreza. Y en su momento, de igual manera, esta legislatura aprobó una ley, dentro de la Ley de Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, una pensión alimentaria mensual. Pero hasta la fecha no se ha podido entregar un solo apoyo porque no se ha reclamentado y le quedamos a deber a las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo. La presente iniciativa, la cual se presenta y que se dio lectura, fortalece la Ley de Movilidad y la Ley de los Derechos del Estado en Beneficio de las Personas con Discapacidad, para que tengan el apoyo al realizar la gestión de sus placas y puedan obtener un descuento al tramitar las personas que tienen discapacidad, tengan en su placa el símbolo de las personas que así lo requieran, por la discapacidad que presentan. Las personas con discapacidad no tienen un vehículo por lujo, es una necesidad para poder moverse. Hasta la fecha no se ha podido reglamentar legalmente el apoyo para la pensión, pero sí están obligados a pagar la actualidad en todos los derechos para obtener la placa vehicular para personas con discapacidad. Si no cumplimos la ley para darles, pues mucho menos debemos obligarlos por ley. Con base a lo anterior, compañeros y compañeras diputados, solicito su avalio a su apoyo para que se realice el estudio, análisis y dictamen en su momento legislativo y aprobar este beneficio que tendrían las personas con discapacidad. Por su atención, muchas gracias compañeros diputados. Es cuanto, diputada presidenta.